Pasan los días y el rumor de que Jorge Pérez quiere volver a la tele se hace más grande. La incógnita es cómo lo hará después de semejante cierre de año. Muchos amigos quieren ayudarlo. Tal es el caso de Cristina Porta, amiga cercana de él y su mujer, pero tras su intento en el deluxe quedaron abiertas más interrogantes que certezas. Después de mucho dudar, la colaboradora aceptó la invitación de la producción de Telecinco para participar en el popular polígrafo y responder algunas preguntas sobre la relación que lleva con Jorge Pérez. El resultado deja mucho que decir. Cristina Porta salió como mentirosa en las preguntas claves del programa. Aunque la publicista aclaró que no pidió autorización a Jorge Pérez para asistir al programa, sí dejó claro que hablaron horas antes y que su único interés era ayudarlo, ya que el exguardia civil se plantea su regreso a la tele. Es importante decir también que Cristina Porta es cercana a Alicia Peña, tanto que algunos panelistas hicieron bromas sobre lo que podía pasar al cierre del deluxe. «Ya no te invitaran más al campo», gritaron algunos. A la pregunta del poli de si había criticado a Jorge Pérez fuera de los platós, ella respondió que no. Sin embargo, hasta Lidia Lozano la refutó al argumentar que hasta en el baño la habían escuchado en las horas más determinantes del sonado afer con Alba Carrillo. Por más intentos de justificarse, Cristina Porta no tuvo manera de saltarse el lío en el que se había metido. Tuvo que admitir que sí pensó que su amigo fue tonto con las actitudes que tuvo con Alba. Más adelante, las preguntas subieron mucho más de tono. ¿Hubo coqueteo aquella noche? Es sabido por todos lo atractivo que es el modelo. Una razón de peso para que para muchas mujeres sea un referente del tipo de hombre que buscan. Una realidad que la colaboradora tampoco pudo negar. Aunque su respuesta fue que no. No es que ella no crea que sea guapo. Pero explicó que no lo ve con ojos distintos a un amigo. Conchita confirmaba, una vez más, que Cristina estaba mintiendo. Para la colaboradora hacerse fotos o tontear con sus amigos por redes no es lo mismo que coquetear. Una justificación que causó mucha polémica en el estudio. Luego del corte, María Patiño desveló que la invitada tenía ganas de marcharse porque se sentía incómoda. Me he querido ir porque me ha costado mucho estar sentada aquí hoy para aclarar ciertos temas. Pero hay cosas que yo he dicho que no iba a hablar. Como de las cosas de pareja de Jorge y Alicia o de cosas íntimas de Jorge. Aclaró Cristina y abrió mucho más la grieta al sembrar las dudas de cuáles fueron sus verdaderas intenciones en asistir al programa. Despedirse de la tele no es fácil, hasta Gloria Camila lo sabe y padece las consecuencias. A Jorge Pérez parece sucederle lo mismo. La idea de que sus amigos den la cara por él y limpien su imagen, por esta vez no dio buenos resultados. Adiós. Adiós.